Música 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 A mí me gusta el pan y el flor, porque ya no le faltará calor. En mi jardín habrá tantos más color, y bonitas de amor. Tengo que decirte que te amo, quiero que florezca con tu amor. Tengo que decirte que te amo, quiero que florezca con tu amor, y bonitas de amor. Música Tengo que decirte que te amo, quiero que florezca con tu amor. Tengo que decirte que te amo, quiero que florezca con tu amor, y bonitas de amor. Tengo que decirte que te amo, quiero que florezca con tu amor. Aplausos